¡Suscríbete al canal! Y el patrocinador es Godzilla King of the Monsters Que no sé por qué hizo ahí Me parece muy raro que Godzilla King of the Monsters Pero en este video no está saliendo la vida Que King of the Monsters es la película que ya ha pasado Que es el que se llenó el 31 de mayo O sea, es muy raro que lo vuelve a participar Entonces ya tuvieron colaboración entre ellos Bueno, estos son los tres premios Estos son los premios que hemos mostrado aquí Bueno, ¿qué hice? Bueno, esta descripción Coquita y profecidad es divertida El celo es aún mejor Aprenda cómo diseñar tu propia metrópolis tropical Para un juego motivador por turnas Y contra tus estudios Y eso qué recompensa es que se invita a sus amigos A su juego para ver quién puede quitar La mayoría de los beneficios Antes de que se acabe el tiempo En las películas de Godzilla Godzilla siempre destruye ciudades pisándolas Es lo que tiene relacionado entre esto Las películas de los tres premios El premio es el de la cabeza de Roda Más que yo me acuerdo que es ese aquí La maneta de la espalda de Godzilla Con su colita Y las alas de Jidora Entonces Bueno Vamos a ir desde Desde aquí Donde estarán No, creo que Están todos los dos Bueno, el evento empezó hoy Pero en verdad no se No se termina No, tampoco lo hice ahí O sea, me parece que no es muy raro Pero me parece que Bueno, es como O sea, lejón Perdón, ya estaba hablando con mi hermana Lo que pasa es que Ya sé por lo que pasa es que Están siendo rudy Y eso es que sí Y está de noche últimamente Entonces Pues en verdad me di cuenta De que está aquí El evento de Stem Pues sí Los eventos ya regresaron Sí, por fin ya regresaron Por fin después de tanto tiempo Y en verdad con las situaciones Que no entiendo aquí O sea, todas las situaciones Que se han mandado Después de terminar los eventos De Rob Después de Rob Que eliminara los eventos Bueno Entonces Pues que va a ser rápido Dios Ay, mi amor Tío, por Dios Bueno Este no es el juego O sea The Braille Development Eh, no En verdad Este no es el juego O sea A mí me cierra esto Bueno Espera A ver Dónde está El Voy a iniciar acá Y acá Eh Aquí donde hice Favoritos Aquí Mira Donde aquí está Aquí Aquí está Favoritos Aquí están mis favoritos Que es el Challenge Que es por El mismo El nombre De Rob De De Que hizo los dos Que ellos De los pasados De la realidad Y el del Winter De 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 Así que Bueno Y bueno Chicos Eso es todo De 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 De